Va por tu familia, va por España entera, ahí está René Ramos, que diga Sergio Ramos, toma carrera chuta Ramos, toma huevos, gol, 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 gol. ¡Qué huevos tienes Ramos! ¡Qué huevos tienes cuadrao! ¡Lo de Pirlo a tú laz una! ¡Qué huevos tienes Ramos! Lo ha tirado a Lopanenka por el centro. ¡Qué huevo de aquí! ¡Va a gritar España! ¡Todos callados! ¡Va a Fóbrega! ¡Chuta a Fóbrega! ¡Gol! ¡A la final! ¡A la final! ¡Gol! 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 ¡Gol!